Hace muchísimo frío Hola chicos, yo soy Liza Villar y en esta ocasión Les voy a hablar sobre mi desodorante Siempre que digo que mi desodorante es una piedra Muchos creen que es un chiste, pero no, no es un chiste Eso sí quiero aclarar, que no por mi complejo de troll del bosque Significa que hago absolutamente todo con piedras Bueno, así un poquito Un más poquito O sea, bueno, así un poquito Ok, sí, mi desodorante es una piedra Uso una piedra para darme masajes Uso piedras como macetas Como portavasos Adorno con piedras para machacar Muere, 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 muere Muérate Para más macetas Para poner velas Para poner más velas Para poner más plantas Para detener puertas Para quitar manchas difíciles ¡Quítate! Para otra plantita Para hacerme collares Y la historia de este collar es muy bonita Pero se los voy a contar en otro video Y en fin Bueno, a lo que te troje chencha Estamos en mi baño Y esta cosa aquí es mi desodorante Me habían estado preguntando mucho por ella Esta es una piedra de alumbre Se consigue en tiendas naturistas En algunas farmacias Como más como droguerías O hasta donde venden cosas esotéricas Y así Esta me costó aproximadamente Entre uno y dos dólares Y era más grande Ahorita ya se achicó un poquito No tiene olor Y les voy a enseñar como lo uso Bienvenidos a su sección Tutoriales baratos por perrones Como dejar de apestar de forma barata No todas las pieles son iguales Hay gente pues que la ha llegado a irritar Pero es como algo raro Y les voy a ser sincera Al principio no me funcionaba Porque como que tu cuerpo No está acostumbrado a la piedra O sea, me lo ponía Y como que mi cuerpo lo rechazaba Entonces como que sudaba más Y ahí estaba más Entonces lo que empecé a hacer Era primero ponérmelo Y luego ponerme desodorante normal Como que lo que mi cuerpo se acostumbraba Después nada más Los días que no iba a salir de mi casa Me ponía nada más la piedra Cuando sabía que iba a sudar como cerdo Espera, los cerdos no sudan Eh, no importa Me ponía mi desodorante Esto fue un proceso de meses O sea, sí duró unos meses En lo que mi cuerpo se acostumbraba Había días donde sí me ponía desodorante Había días donde no me ponía desodorante Entonces no sé Habrá sido un proceso como de El baño, no sé No estaba contando Y ahora Ya siendo muy 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 sincera Yo dejé de usar desodorante hace como un mes Porque todavía cuando iba a convenciones O cosas así Sí me ponía desodorante Y empecé a notar Ahora al revés Que cuando me ponía desodorante Que era un desodorante muy caro Me gustaba como 80 baros Mexicanos Ya sudaba más Y ya mi cuerpo ya se había acostumbrado A la piedra de alumbre Y les voy a hacer una demostración De cómo me la pongo Porque si mucha gente me apuntaba ahí Ay, cómo rayos funciona ¿Qué? Para los que no están familiarizados Y están así como What the hell Y les voy a hacer la demostración Vamos a agarrar la piedra Y la vamos a mojar tantito Bueno, para eso obviamente Ya tienen que estar bañados Y limpios Y la vamos a pasar Por nuestra axila No sé Unos 10 segundos Yo la hago por 10 segundos Y ya así Lo voy a enjuagar otra vez Y me la paso para otra axila Unos 10 segunditos Se empieza como a disolver Y ya lo voy a enjuagar Y ya Súper tutorial Creo que este ha sido Mi mejor tutorial También tengo otra aquí En la regadera Tengo otra piedrita de alumbre Y aquí están mis sabones Que yo me hice Ya están medio cutres Porque ya los he estado usando Para que vean que si me baño A veces Y sí, con esta piedrita También me baño Un plego de troll del basquín Y no, no va a ser La clásica toma De Ah, sí, me voy a grabar Y es que bañándome Para que me vean parcialmente desnuda No No, no Tuvieron tanta suerte Entonces yo lo que hago Mientras me estoy bañando Agarro la piedrita Y después de enjabonarme A veces antes No importa Me lavo las axillas con él Si me sale un granito Pues me lo paso por el granito Y ya Y ya Antes de seguir con el video Les recuerdo que voy a estar En la Pampu Fest Cuautla El 17 y 18 de febrero En la Sputaku Villarmosa Tabasco El 17 y 18 de marzo En la Star con León El 31 de marzo El 1 de abril Para más información Y próximas fechas Pueden visitar Mi página de Facebook Los links están en la descripción ¡Sigamos! Y bueno ¿Realmente funciona? ¿No funciona? ¿Es peligroso? ¿Es dañino? Ok A mí sí me ha funcionado Yo era una persona Que tenía sí muchos problemas De apestosidad Sí ha sido como el problema de mi vida O sea Yo siempre tuve que comprar Los desodorantes clínicos así Más caros Para no apestar También algo que hice fue cambiar mi dieta Lo que sí es que rara ves como Grasas Entonces Ya mi cuerpo no está Secretando Cebo Y eso hace que huelas menos feo Ya no estoy tan cebosa Entonces ya apesto aún menos La piedra del hombre es antiséptica Es astringente Y según Google También es antibacteriana Sí, lo estaba leyendo Aparte de como desodorante También ayuda a cicatrizar Duele Sí duele Pero pues te desinfecta Y ayuda a la cicatrización Es importante conseguir Una natural Porque también hay sintética Y la sintética Supone que tiene más aluminio Aunque ambos tienen Bueno la diferencia principal Entre la sintética Y la natural Es que la natural No tiene olor Mientras que la sintética Huele como a sal quemada Y aquí vamos a entrar al tema De si es perjudicial A la salud O no a la piedra Sí, obviamente No podemos comparar Al número de tóxicos Que generalmente Los productos tienen Los desodorantes comunes También suelen tener aluminio Entre otras porquerías Y muchísimos químicos Y el aluminio está pues relacionado Con el cáncer Lo que he visto Es que hay mucho debate en internet De que si es dañino o no He visto de los dos bandos Que no Que pues Las partículas Que contiene Son tan grandes Que no las podemos absorber No nos hace daño Si nos deja transpirar No hay tanto problema Y también he leído De no Si hay problema Porque si lo absorbemos También han sido páginas Que han dicho No, no, no Si hace daño Mejor compra nuestro desodorante Entonces Sí me voy a poner a investigar Bien De dónde vienen Los estudios Que dicen Y pues quiero seguir Probando recetas Para desodorantes Por lo pronto Este me ha funcionado mucho Y la razón Por la cual Le empecé a utilizar El desodorante así Es porque Me veas más barato Soy muy coda Me voy a ir a mi casa O sea Soy súper coda Realmente me duele Me duele gastar dinero En cosas de ese estilo Hay cosas en las que no Pero Desodorante Arde el codo Más los desodorantes Que yo usaba Luego Pues es biodegradable Malta sea No estoy contaminando Pues donde vivo Tanto Vivimos en un mundo grande Pero no es tan grande Si yo le hago daño Donde vivo Tarde o temprano Me va a estar afectando a mí Y ya me está empezando a afectar Mi otra razón Es porque Las marcas de desodorante Como otros productos De higiene personal Que generalmente Proban en animales Cuando Uno dice Ah pruebas en animales Normalmente se piensa Ah pues changos Y conejos No importa Y pues en lo personal Pues los changuitos Y los conejitos También me gustan Pero No solo prueban En changuitos Y en conejitos También prueban En gatitos Y en perritos Entonces si te gustan Los perritos Y los gatitos Y te quieres deprimir Un rato Ve la clase de cosas Que les hacen Sé que a veces Es difícil Encontrar Cierto tipo De productos Que no prueben En animales O que no tengan Restos de ellos Pero los habituales Para la higiene personal Limpieza de la casa Y hasta cosméticos Hay una gran variedad De marcas De todos los precios Desde muy baratos Hasta muy caros Encontrarlos Es tan fácil Como buscar en Google Que productos Son cruelty free Y listo Entre menos paguemos Por crueldad innecesaria Menos inocentes Sufrirán Sumándole que ya no es Algo necesario Ya no es necesario Probar en animales Ellos no reaccionan Como los humanos Al fin y al cabo Lo tienes que probar En humanos El por qué Lo siguen haciendo Es un tema muy largo Pero hay países Que aún no cambian Sus leyes Entonces para que La marca pueda Entrar a ese país Tiene que seguir Probando en animales Entonces también Por eso dejé De comprar el sudor Antes El que tenía Lo compré Y pues como casi No lo usaba Pues me duró meses Es más Todavía tengo Pero ya no lo uso En fin Ya me extendí mucho Con este video Y si quieren seguir Viendo videos Pongan los chairos Pueden dejármelo En las calendarias Espero les haya sido Mucha ayuda Yo soy Josia Villar Y nos vemos En la próxima Bye bye Cuando llega tu muerte Que vuelves a dar más vida ¿No? No como los humanos Que nos rehusamos A seguir dando vida Entonces no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!